Sindicatos de lancheros se manifestaron esta mañana en Ita en Ramada contra el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE. Los marítimos que cerraron el puerto alegan que el ente estatal no les permite ingresar los productos hortícolas que transportan. Esteban Arzamendia, secretario general de la Liga de Obreros Marítimos, expresó que seguirán con la medida de fuerza que podría ser más drástica. El problema nuestro es que la CENAVE está prohibiendo la mercadería de importación, especialmente la hortaliza, que hace más de 50 años los compañeros están trabajando en este rubro y de golpe están cortando el trabajo de los compañeros. Y no estamos dispuestos a permitir ya eso porque hace seis meses que no están trabajando y no sabemos qué van a tener en sus mesas en la Navidad. Por eso estamos haciendo este corte y es por tiempo indefinido. Lo que exigimos nosotros es trabajo y necesitamos el diálogo con el gobierno nacional, que nos inviten a dialogar. Porque si en caso de que hoy, por ejemplo, si no nos convoca a una conversación, esto continúa. Esto es por tiempo indefinido. En caso de que la medida de fuerza continúe, el abasto de hortalizas podría haberse afectado. Un problema que se acrecienta por la proximidad de las fiestas. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Oscar López para ABC TV.